Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, acá comienza una nueva edición de Beto a Saber, el programa que nadie ve. Y hoy vamos a tener en nuestros estudios a Fernando Rospiliosi y también al general Héctor John Caro para hablar de los cada vez más abundantes vínculos del ministro del Interior Barranzuela con el narcotráfico. Sí, ahora resulta que ha sido un gran defensor de tremendos narcos y hoy Claudia Toro nos trae un tremendo destape sobre el tema. Pero eso viene un poquito más adelante. Queremos empezar este programa hablando sobre un exitoso operativo publicitario, un fantástico psicosocial que ha sido pensado y ejecutado para relanzar la imagen de un abuelito caduco. Estoy hablando, por supuesto, del expresidente Francisco Sagasti, que publicó un libro en agosto, lo presentó en agosto, a nadie le interesó, lo presentó en septiembre, a nadie le importó. Y entonces los genios de la publicidad y de los psicosociales han creado toda una trama espectacular para relanzar, no este librito de título más bien candelejón, sino relanzar la figura de Francisco Sagasti, ¿no? Entonces ha habido muchas personas involucradas en este operativo, ha sido una chamba de muchas mentes seguramente brillantes, que han conseguido con éxito que se produzca finalmente un gran estallido que haga que hablemos de este libro olvidable de El Pañuelo, ¿no? Mr. Pañuelo escribió todos estos artículos amarillentos, ¿no? Que ya son de hace tres décadas algunos y publicó esto hace ya bastantes años, lo publicó. El libro no es nuevo, el libro del 2015. Y entonces nos lo quieren vender como una revelación o una memoria, como un libro nuevo, ¿no? Y parece que los esfuerzos desesperados, porque hablemos del libro de Sagasti, han tenido frutos porque se han juntado ahí varias voluntades, ¿no? Para comenzar hay que decir que el libro, cuyo título es tan cursi que es difícil de recordar, el título del libro es, ¿dónde está? Puedes ponerlo en pantalla, por favor, porque es tan largo que ni me acuerdo cómo se llama. Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad, se llama el libro, ¿no? Qué bonito, qué romántico, qué soñador ese título que parece puesto por alguien que nunca ha tenido la oportunidad de hacer realidad un Perú mejor, ¿no? Esto lo dice alguien que ya fue presidente y que no hizo realidad el Perú mejor, solamente se lo imaginó, porque la imaginación de los morados es muy fructífera, ¿no? La imaginación de los morados a veces es tan afiebrada que se imaginan decenas de desaparecidos ahí donde nada ha desaparecido, por ejemplo. Es tan fructífera que a veces parece animada o acicateada por el consumo de algunas hierbas alucinógenas, ¿no? Que, bueno, de eso vamos a hablar también. Pero vamos a comenzar viendo lo que pasó ayer, que este es un poco el punto de partida, ¿no? De toda esta saga que a mí me ha fascinado averiguar, hacer llamadas, enterarme de qué hay detrás. Y de verdad es una novela de intriga. Comencemos por lo que pasó ayer en los exteriores de la librería Primera Parada, en Barranco, donde Francisco Sagasti presentaba por enésima vez este refrito. Y ahora colgado nada menos que el pobre Santiago Roncayolo, que no entendía qué hacía metido en la colada. Vamos a ver lo que pasó anoche. ¿O anoche? Sí, anoche. Sí. En los exteriores de esta librería. Adelante. Los traidores a la patria, que se venden a un filoterrorista, que le pidió autógrafos a Néstor Serpa Cartolini en el año 1997. ¿Se lo han contado? No. Yo le he vivido. Yo le he vivido. Y acá los traidores a la patria, ¿no? Cállate, venía. Venía a un filoterruco. Le pidió autógrafos al líder emerretista. Por si no lo sabes, léete y inscrúyete. Inscrúyense un poco. Inscrúyense. Inscrúyense. Vóngase a leer. Vóngase a leer la verdadera historia. Bueno, ¿qué cosa hacía Zagasti mientras había este griterío en la puerta de la librería? Él, por supuesto, con su temperamento tan pausado, ¿no? Trataba de llamar a la calma y agradecía estas palabras tan gentiles de los manifestantes en la puerta. Vamos a escuchar a Zagasti desde dentro. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por su... La lógica tan clara de su ser un momento. Por esa manera tan suave y tan hermosa. Uno podría creer que, habiendo sido presidente de la República en medio de la pandemia y habiendo heredado la masacre de Vizcarra, este libro podría ser extraordinario. Podría ser la memoria de un presidente del Perú en un momento trágico y en ella quizás podría habernos contado, por ejemplo, qué sé yo, podría habernos contado que cómo encontró el país, cuántos muertos faltaba contabilizar, ¿no? Por qué nunca investigó a su antecesor, por ejemplo, qué pasó realmente con las vacunas, por qué nunca nos entregó la lista 2 de los vacunados VIP. Hay un montón de cosas que él podría habernos contado y, sin embargo, no lo ha hecho y ha preferido reeditar un libro que es el clásico libro o enejero con el cual en algún momento martirizarán a los estudiantes de estudios generales letras, ¿no? Y torturarán a los alumnos de comunicaciones de las universidades caviares como la UPC, la Universidad de Lima o la Pacífico. Para eso sirven estos libracos de ONG, ¿no? Que de verdad son aburridísimos, pues. Imagínense ustedes si escuchara a Sagasti es aburridísimo. ¿Cómo será leer lo que ha escrito durante tres décadas, no? Porque le hicieron creer que era periodista. Pobrecito, el señor tuvo los amigos correctos, ¿no es cierto? Fue muy amigo a Enrique Siler y Enrique Siler seguramente le hizo creer que era periodista, ¿no? Y como se codea con Max Hernández y se codea con la inteligencia peruana, entonces él siente que ya es un pensador y un escriba. Pero a mí me hubiera gustado que cuente, por ejemplo, la residencia, ¿no? Y de dónde venía su fascinación por el terrorista Néstor Serpa Cartolini. Nos hubiera gustado, pero no es eso el libro, decepcionense. Es simplemente una reimpresión de un libro que compila artículos periodísticos y entrevistas desde el año 95, me parece. Hubo 85. No, 85. Imagínense. 30 años de artículos de Sagasti. Me muero, pues. Clonazepam, Zanax, Lexotan, juntos, no tendrían ese efecto. Pero bueno, el asunto es que Santiago Roncayolo, el escritor, trata pues de darle un último empujón de popularidad y presentan los dos juntos. ¿Qué tiene que ver Santiago Roncayolo con Sagasti? Bueno, probablemente el papá de Roncayolo, Rafael, que fue canciller de Humala, haya sido su amigo, ¿no? Porque todos los caviares son amigos. Pero, ¿por qué acaba metido el pobre Santiago en este entuerto? Es un esfuerzo desesperado de publicidad. ¿De dónde viene la idea de que este libro, de todas maneras, va a ser un acicate para hacer conocida no solamente la edición, sino también una librería? A alguien se le ocurrió que era una buena idea. Ahí está en la foto, miren ustedes, por si no lo sabían. Rafael Roncayolo con uno de sus hijos, o sea, con Santiago, y con sus dos hermanos de madre, Renécito Gastelumendi y Santiago Barco, el fotógrafo. Los tres son hermanos. Entonces, bueno, más o menos que todo queda en casa porque Santiago Roncayolo, ya digo, es hermano de René. Y René ha estado haciendo esfuerzos desesperados por darle notoriedad al libro y a su blog, web, portal, no sé, que tienen ahí con la colocha, ¿no? Y entonces la colocha también, Clara Elvira Ospina, ha sido una de las autoras intelectuales porque desde el comienzo fue a entrevistar al expresidente para hablar de este compendio de sabiduría, ¿no? Este tomo de filosofía, ¿no? Y dónde lo hizo? En la librería Book Vivant, que ese es otro capítulo muy interesante. La entrevista que le hace la colocha a Sagasti es en la librería Book Vivant, una distinguida librería de Miguel Daso, elegantísima calle de San Isidro, donde usted puede comprar libros y maridarlos con vinos. Fíjense qué elegante, qué snob, qué guachafo. Me compro este libro que marida con este vino, ¿no? Me compro un libro de Renato Cisneros y me compro esta botella de cachina de chincha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Le metemos inflador a Sagasti, le metemos inflador a la editorial Planeta, donde yo publico también, y le metemos inflador a la librería Book Vivant porque tenemos que hacerle publicidad. Y en esa librería, la misma que elige la colocha para entrevistar a Sagasti, ocurre un incidente casual, inusitado, un accidente. Dos señoras, dos señoronas, muy pitucas ellas, que parecen sacadas del sketch de las tías pitucas de Carlos Álvarez, o quizá de la página de la China Tudela de Rafa León, ¿no? Y entran a la librería de manera inopinada y empiezan a decir que, ¿por qué han presentado ahí el libro de Sagasti? Que todo San Isidro sabe que ya nadie va a comprar en esa librería. Muy espontáneas las señoras, nunca se les vio la cara, nunca se supo su identidad, pero ahí está y el video se hizo viral, misteriosamente viral. Escuchemos. Voten por Castillo, acepten a que Sagasti venga acá y lo reciben como si fuera un rey. A uno que ha hecho daño al país. A uno que gracias a él estamos como estamos, o sea, no entiendo. Y lo ponen en Facebook como si fuera la hazaña más grande del planeta. O sea, me parece increíble. Increíble. No, no, no. Ahora no se trata de libertad de expresión, ahora se trata de que son terroristas. Y Sagasti fue el que apoyó a que los terroristas entren a la embajada de Japón. Y que ganen con fraude ahora. Y que ganen con fraude, exactamente. O sea, sí que dile al dueño que más le vale que no me lo encuentre acá sentado tomando café en el pan de la chola. O sea, obviamente, conchudo. Es más, que voy a hacer propaganda para que nadie más en la vida le compre acá en esta librería. Bueno, y uno se pregunta, estas señoras tan espontáneas entran así porque de su espíritu cívico, ¿no es cierto? Las impele a entrar y hacerle un reclamo al dueño o al administrador de esta librería. Y el video se vuelve una locura. Y lo más curioso es que, claro, la gente que más replica, que más retuitea este video, es la gente que está contra la izquierda, ¿no? Toda la gente que ahora protesta contra la izquierda, que nos desgobierna, replica el video y todo el mundo lo comparte y es una cosa de locos. Y bueno, ¿quién es la persona que difunde este video por primera vez? Nuestro equipo de producción ha hecho el rastreo de quién difundió este video, de dónde salió. Y resulta que la persona que pone por primera vez el video se llama Aldo Cisneros Girón. Es el caballero que aparece en la pantalla. Él difundió el video de las viejas pitucas de Miguel Daso. ¿Quién es Aldo Cisneros? Bueno, Aldo Cisneros fue editor de política del diario digital Altavoz. Un diario que era dirigido por Mijael Garrido Leca. Mijael Garrido Leca, como ustedes saben, es el hijo del inventor, escritor y exministro aprista Hernán Garrido Leca. Ahí está un poco el currículum, ¿no es cierto?, de este misterioso personaje que viralizó el video de la tía pitucas de Miguel Daso. Pero resulta que el señor Aldo Cisneros Girón ha trabajado entre marzo del 2017 y julio del 2018 como consultor en la elaboración de mensajes políticos de la PCM, de la presidencia del Consejo de Ministros, en la época de Daniel Olivares. ¿Le suena, Daniel Olivares, el moradito? Bueno, han trabajado juntos, han coincidido en la época de Zavala y este es el muchacho que se dedicó a que este video se hiciera viral. Él es experto en mensajes políticos, ¿no?, y en narrativas, porque es la palabreja de moda, en narrativas políticas. Bueno, un moradito más, probablemente, yunta, íntimo, pinky friend de Daniel Olivares. Pero, como decíamos hace un rato, comenzó, hizo sus pininos en el periódico digital de Mijael Garrido Leca, hijo de Hernán Garrido Leca. ¿Y por qué menciono nuevamente a Hernán Garrido Leca? Porque Hernán Garrido Leca sería uno de los socios de Guillermo Rivas, que es el propietario de la librería Book Vivant, esta librería elegantísima donde usted puede combinar un autor con un vino, ¿no? Y también de la otra, de otra librería que se llama Book & Company, Books & Company. Es todo un conglomerado, una franquicia. Bueno, la gente intelectualosa o intelectualoide de Lima habla pestes de Hernán Garrido Leca hasta que necesita un socio, ¿no? Y entonces se olvidan, se olvidan de todo lo que habían rajado y lo llaman como socio. Y Hernán Garrido Leca sabe el negocio editorial porque ha sido socio de Jaime Carvajal en la librería Crisol y él sabe perfectamente cómo se arman las listas de más vendidos en las librerías peruanas, ¿no? Todo ese teje y maneje lo conoce muy bien. Como lo conoce perfectamente Guillermo Rivas, el dueño de la librería donde ocurrió este incidente tan casual y tan accidental, el dueño de la librería donde la colocha Ospina entrevistó a Sagasti desesperada para que alguien le dé bola a ese bodrio del libro que lleva tres meses publicado y que nadie ha leído. Bueno, ¡oh, sorpresa! Resulta que el dueño de la librería Book Vivant, Guillermo Rivas, argentino, book lover, por supuesto, lector pertinaz, es el ex esposo de Fernanda Castillo, mi amiga, directora editorial de Planeta. ¿Casualidades? Planeta publica el libro de Sagasti. Sagasti es un fracaso editorial monumental, a pesar de que la editorial le dedica, no uno, sino, les digo al número exacto, 31 posts de Facebook en el Facebook oficial de Planeta de Libros. 31 veces hablaron del libro de Sagasti. Desesperadamente, a cualquier autor le dan uno o dos posts y date por bien servido. A mí me han dado uno, ¿ya? A Alan García le dieron dos, porque es Alan García. Pero a Sagasti le dieron 31 posts. Y no contentos con eso, le hicieron la camita primero, publicando un libro en julio, escrito por la mamá de Sagasti. Ya, francamente, no se puede ser más patero, ¿no? La mamá de Sagasti, una señora que se llamaba, o se llama, no sé si vive, Elsa Hochhausler. ¿Ah? Miren qué bien pronuncio él. ¿Qué es esto? ¿Alemán? ¿Austriaco? No sé. Hochhausler. ¿Ah? La señora Elsa Hochhausler publicó un libro y Planeta lo publicó. Y, por supuesto, luego vino la campaña a todo meter con el libro de Sagasti, que es más aburrido que bailar con la hermana. Pero ahí está, y siguen presentándolo. Lleva como cinco presentaciones y hasta ahora no pasa nada. Ha tenido que ir la resistencia a hacerle un escándalo para que finalmente los medios le hagan caso al diario. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo la colocha a Sagasti en la librería del exesposo de mi amiga Fernanda Castillo, directora de Editorial Planeta. Espacio para que conversemos sobre libros, para que hagamos recomendaciones de lectura, para que entrevistemos a autores. Y, por supuesto, tenía que ser con un gran invitado el inicio de Hora de Leer aquí en Epicentro. Mi invitado de hoy es el expresidente del Perú, Francisco Sagasti, quien presenta este libro. Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad. Gracias, presidente Sagasti, por recibirnos, por hablar con Epicentro, por dar esta primera entrevista sobre su libro aquí en Hora de Leer. Muchísimas gracias, Clara Elvira. Es un placer estar con usted. Y realmente me da mucho gusto que reaparezca con... Si no es tiempo, es hora de leer. Es hora de leer, así es. Pues, empecemos a hablar sobre este libro. Esta es una recopilación de artículos escritos desde los años 80, incluso del 85, que tiene un diagnóstico bastante sólido, bastante profundo sobre lo que le pasa al Perú. Y usted lo hizo, digamos, desde el asfalto, desde la academia, desde fuera. Ahora, después de una experiencia... Qué interesante, ¿no? Porque no seguimos viendo toda la entrevista que hay un nuevo programa. Porque estoy capturado, estoy fascinado, estoy en un estado de excitación casi sexual de escuchar esta entrevista tan entretenida, tan salerosa, tan dicharachera. Es un zanax el abuelo. ¿Quién lo va a leer? Es un aburrimiento. Pero bueno, vamos a los exteriores del local Primera Parada de Barranco, donde ya se encuentra el reportero René Gatelumendi, hermano de Santiago Roncayolo, porque todo queda en familia en Lima. La pestilencia atacando a René Gatelumendi. Bueno, René Gatelumendi se ha enfrascado en una esgrima tuitera conmigo, ¿no? Y de verdad, ya pues, ¿no? O sea, francamente, cuando eras el conductor de América Noticias, valía la pena entrar en una especie de duelo porque eras la figura de América. Ahora estás en un blog, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Un espacio más clandestino que este. O sea, ubícate, Cholito, ¿no? Pero en todo caso, vamos a disfrutar de los tweets que hemos intercambiado. Que hace un rato, la colega Norma de los Milagros, en el programa que me antecede, dijo que estamos en una bronca. No, esto no es una bronca. Es un coqueteo. Es un coqueteo, simplemente. René y yo coqueteamos en las redes. Él dice, Hoy, haciendo mi trabajo, fui testigo y blanco de agresividad y violencia de conocido grupo extremista que protestaba contra la presentación del libro de Sagasti. Alarmante intolerancia a la que vivimos. Los detalles y la reflexión mañana en puntos suspensivos. Muy desagradable. ¿Ya? O sea, a ellos les parece que es... Falta mi tweet, amigo. Tienes que poner el mío primero, si no, no tiene gracia. En realidad, les parece que es intolerancia. Ese no es, ese es el anterior. ¡Uy, qué desastre! Este, todo mal. Él está hablando de que hay intolerancia ahora, ¿no? O sea, lo de noviembre del año pasado, ese no es el tweet. Si no lo tienes, quita todo y ya no tiene gracia. Este, pero de noviembre del año pasado sí era intolerancia. Sí era violencia. Eso sí, ¿no? Porque no se puede comparar... No, pues, amigo. Ya, olvídenlo. Me rindo. Déjalo ahí. Otro día. No se puede comparar la manifestación de ayer gritándole seguramente cosas desagradables a un expresidente, que para eso eres expresidente, te lo bancas, ¿no? Que las manifestaciones de violencia real que hubo en noviembre del año pasado. Vamos a escuchar ahora a María Fernanda Castillo, la promotora del libro de Sagasti, directora editorial Planeta y exesposa del dueño de la librería Book View Ant. Esto fue en Canal N, donde también le dieron gran despliegue al tema porque en Canal N son súper fans de Sagasti. A ver. Y tuvimos que cancelar la presentación porque los gritos, las bombas de estruendo, los insultos, nosotros no nos dejaron continuar, sino que además la seguridad del establecimiento tuvo que cerrar las puertas y ponerse a reforzar las entradas. La policía llegó bastante demorada, lamentablemente no pudo tomar mucha acción, solo había insultos, insultos del tipo sino, terrorista, bueno, de ese tipo, ¿no? Bueno, fue el grupo denominado La Resistencia que fue a protestar contra Sagasti, no por el libro, no por lo que él significa, sino por lo que él hizo. Lo que él hizo fue allanarle el camino a los filoterrucos que están ahora en el gobierno, hacer todo lo posible para que finalmente se consumara la llegada al poder de la izquierda radical. Vamos a escuchar o vamos a ver ahora qué son unas fotos. Ah, bueno. Lo que pasa es que cuando es uno director editorial tiene que estar con Dios y con el diablo. Entonces, Fernanda Castillo es súper amiga de Gustavo Borritti, ¿no? Que fue un autor importante en los años 90 cuando escribió su libro sobre el sendero y luego publicó unos bodrios inconclusos como Petroaudios que era un capítulo y medio que pasaron como, hicieron pasar como libro, pero un libro inconcluso que nunca acabó ni llevó a nada. Pero bueno, Borritti ya se sabe poco menos que el fiscal de la nación y hay que estar bien con él, ¿no? Y bueno, la power couple, ¿no es cierto? La dupla de poder de María Fernanda con Guillermo Rivas ha conseguido un éxito resonante esta semana porque ellos dos han conseguido promocionar un libro invendible, ¿no? ¿Pueden poner la foto con su esposo? Gracias. Con su esposo, gracias. Han conseguido, decía, vender un libro que a nadie le interesa, pero además repotenciar el marketing de una librería que es una librería obviamente elitista, que es una librería para determinado sector nice de la sociedad. Hernanda Río Leca me acaba de mandar un WhatsApp escandalizado diciéndome que él de ninguna manera es socio del señor Guillermo Rivas. Bueno, eso es lo que él dice, habrá que creerle. Pero en todo caso, la librería es un éxito, ¿no? Es un éxito. Y el libro es un éxito y la editorial es un éxito y todos felices. Pero bueno, Sagasti, que comenzó recitando a Vallejo con la voz trémula, ¿no? En una declamación gemebunda que hizo el día en que inauguró su gestión, acabado por las patas de los caballos, porque lo de ayer ha sido un papelón monumental. Más allá de que vendan más o menos, ha sido un papelón gigante. Vamos a escucharlo recitando a Vallejo. Adelante. Si da los problemas, los rencores, las diferencias, y dice, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto, y me es en suma indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene. Y le doy un abrazo. Emocionado, emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú. Qué conmovedor, ¿no? Realmente estoy tan conmovido, estoy al borde del llanto. Suspiros, vaídos, ¿no? Y gracias a los señores papás de Inti y Brian que están en la tribuna oficial, en el palco de honor, por haberme permitido con la muerte de sus hijos ser presidente. Gracias, señores, le vamos a mandar una canasta por Navidad. Así comenzó. ¿Y cómo terminó? Veamos. Bueno, así tuvo que salir, ¿no? Feo, ¿no? Feo, feo cuando viene una turba, ¿no? Cuando viene una multitud a perturbar tu tranquilidad. Horrible que te malogren la fiesta, detestable que vengan a gritar cuando tú estás tratando de colgarte del éxito de Santiago Roncayolo para vender algunos libros. Todo mal. pero eso no es nada con lo que ustedes morados hicieron en noviembre del año pasado. Así que no vengan como dijo muy bien Christian Meyer en un tweet bien puesto anoche, no vengan a lloriquear ahora, ¿no? Cuando les pasa a ustedes no vengan a lloriquear porque eso que ven ahí fue la turba que acudió a asediar el edificio en el que yo vivía. ¿se acuerdan? Noviembre del año pasado solamente porque no les gustaba mi programa, no les gustaba lo que yo opinaba y entonces fue un millar de gentes a rodear el edificio ¿no? a aterrorizar a familias, ancianos, a niños que vivían en ese edificio o siguen viviendo ¿no? Y esto no lo he contado nunca pero se los puedo contar ahora. Yo me tuve que ir de ese edificio porque ya era imposible vivir ahí ¿no? Primero porque obviamente todos los vecinos me detestaron automáticamente y tenía amigos aunque no lo crean y además porque ya era público que yo vivía ahí pasaba el mirabús y decía acá vive Beto Ortiz ¿no? Entonces no era muy seguro que digamos ¿me da bronca haberme ido? Sí, pero no salgo a lloriquear como otros conductores de televisión que cada vez que les pasa algo ¿no? Buscan una portada y lloriquean ¿no? Porque lloriquear les da un poco de caché No, yo no lloriqueé me reí del asunto lo tomé con humor pero no fue gracioso y además el departamento que yo dejé sigue ahí abandonado con su letrero ¿no? Porque nadie lo tomó en esta época que tomó un tamicio ya nadie compra nadie alquila nadie nada entonces ¿hicieron un daño? Sí ¿qué daño le han hecho a Zagasti más allá de hacerle herbuya en su tono? Ninguno y eso que me pasó a mí le pasó al expresidente Manuel Merino también en su casa también fueron a terrorizar a la mamá a las hijas a la esposa a todo el edificio pero cuando lo hacen los moraditos está bien es la rebeldía popular es la voz del pueblo hay que aplaudir bravo muy bien ¿no? fantástico la violencia bienvenida si viene de los morados o los rojos es maravillosa cuando cuando a Ricardo Burga este este sujeto enloquecido fue y le metió un puñetazo este cobarde pesuñento ¿no? que luego estaba ayuden mi amigo me van a meter preso ¿no? semejante semejante no sé no sé cómo calificarlo pero ah bravo héroe lo dibujaban al lado de Miguel Grau ¿no? y de Francisco Boloñesi violencia es lanzarle un cono de tránsito al congresista Carlos Tubino ¿no? pero no la foto ganó un premio de periodismo bravo fantástico que bien que la próxima le tiren una piedra y le rompan la cabeza bravo fantástico ¿no? porque cuando es de ellos contra contra el otro bando es lindo hay que aplaudirlo ¿no? bueno les han dado un poquito una gotita de su propia medicina y han salido a lloriquear y han salido todos los caviares a cortarse las venas ¿no? a abrirse en zanja los brazos porque claro pobrecitos pobrecitos le gritaron a Sagasti tuvo que salir ¿no? poniéndose su libro en la cabeza para que no le caigan los pollos que le estaban tirando vamos a escuchar ahora al propio Sagasti en diciembre del año pasado confesando en el programa de Lucca en exitosa que él participó de las marchas tan violentas de noviembre del año pasado o sea que Sagasti marchó por Sagasti ¿no? salió a la calle a hacer escándalo porque quería ser presidente y lo logró a ver escuchemos qué personaje tan admirable ¿no? vamos a ver ese video no lo pongas ahorita hay que verlo completo porque Francisco Sagasti por si lo han olvidado tiene cinco muertos en su haber cinco no dos como Inti Brian cinco y de esos nadie se acuerdan nosotros sí adelante esos son los muertos de las protestas agrarias en el norte cinco muertos durante el gobierno de Francisco Sagasti ¿pasó algo? no ¿alguien lo enjuició? no ¿se fue impune? sí ¿por qué? porque es un regio porque es amigo de la gentita porque presenta en Buc Vivant y María su libro con un vino por eso por eso porque en Lima funciona así ¿no? entonces si eres Sagasti Hosshausler la libras hermano si eres un cholo como Amerino va preso así funciona es así de claro vamos a escuchar hablando de blancos y de cholos al blanquísimo blanquérrimo Alberto de Belaunde cuando denunció lo que su afiebrada imaginación le dictaba el hombrecito dentro de su cabeza ¿no? el duende lisérgico le dictaba que había desaparecidos en las marchas de noviembre y este señor tuvo la sangre fría de salir y dar una lista de desaparecidos que solamente estaban en su imaginación ¿alguien lo sancionó? nadie ¿por qué les debe la hunda? son aproximadamente 41 personas entre 41 y 45 personas que se encuentran desaparecidas ¿alguien tiene información de estas personas? comuníquelo de inmediato a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos o a la Defensoría del Pueblo Alejandro Salas Bayro Alejandro Ríos Ferreiros Alonso Ojeda Bilbado Ana Paula Bravo Roja Anthony Ames Paredes Anthony Burgo Benjamín Vázquez Holguín Carlos Chacón Falcón Presente da ganas de decir ¿no? Presente ¿de dónde sacó esta lista? ¿qué cosa se fumó? ¿qué le invitó Daniel Olivares? bueno ahí está ahí está salió hizo un escándalo todo era mentira todo era falso pero claro Sagasti tuvo el cuajo de salir y decir que los medios de comunicación somos fábricas de mentiras qué barbaridad fake news mira lo que hace tu ahijado ¿ah? pero eso no eso todo bien los medios malos 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 a ver lo terrible es que la irresponsabilidad la distorsión las noticias falsas los anuncios interesados para servir intereses mezquinos están haciendo un enorme daño a la ciudad ¿qué tal cuajo francamente? ¿no? fábrica mentiras y tiene y tiene olivares y tiene a De Belaunde como sus principales pimpollos ¿no? sus principales delfines que son los reyes de la mentira y si alguien lo duda recordemos esta entrevista que le hice a Daniel Olivares en Abre los ojos en Latina en las elecciones de enero del 2020 ¿correcto? bueno me da culpa yo lo inventé al hijo al hermanito de la gerenta ¿no? yo lo inventé me azoto me azoto por eso me flagelo vamos a escuchar lo que confiesa que su chamba en la PCM de Zavala con PPK era distraer al pueblo cuando algo pasaba lo dice escúchenlo pero el señor Julio Guzmán pretende ser candidato a la presidencia ¿cómo me enteré yo por Gastón Acurio? son rudos proletarios de sangre inca que trabajaron durísimo toda su vida uno de nosotros es de barrio fino un tipo muy real el otro es medio loco con 20 tatuajes y ese es tu indecas son rudos proletarios de sangre inca que lograron surgir a punche desde abajo ahí tenemos el mismo texto así es con razón que hablamos el mismo idioma millones de votos los llevaron al poder democráticamente a mí no me tiembla la mano ni cuando te vicio ni cuando golpeo sus ideas son generosas constructivas optimistas nuestro país no está jodido pero hoy tenemos que joder juntos si queremos transformarlo de verdad saben ponerse del lado correcto de la historia y siempre ponen el pecho ante la adversidad como los machos si tú necesitas un peru con norte progreso y armonía tú necesitas moratel lo logramos me darías un indulto mandario guzmán y yo esa buena pregunta si tú necesitas moratel me darías un indulto mandario guzmán qué buena pregunta sí ya pues me había olvidado de guzmán qué petimetre patético era ¿no? ¿sigue vivo? bueno vamos a ir a una pausa pero antes quiero presentar a mis invitados de esta noche están en nuestros estudios en San Borja Lima Perú Fernando Rospigliosi y el general Héctor John Caro les damos la bienvenida buenas noches a ambos hola Beto buenas noches Vito queremos con ellos ¿cómo está Fernando? ¿cómo le va general? queremos con ellos hablar de la situación en el ministerio del interior que cada vez se complica más y ahora con el reportaje de Claudia Toro la verdad es que va a entrar en curso de colisión tenemos que irnos a una pausa rápidamente pero antes si tienes problemas de audición escuchas pero no entiendes subes el volumen de la radio o la televisión entonces visita Audifon especialistas en audífonos medicados y hechos a medida comunícate al 983402173 Audifon está en Lima y en todo el Perú ya regresamos esto es Beto a saber lex« de la radio y